Muy buenas a todos jugadores y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, en este caso vamos a jugar a este juego, está gratuito en Steam, os lo recomiendo enormemente, me estaba partiendo el pecho, bueno se llama Iron Snout y se supone que nosotros, bueno pues somos, es que nosotros estamos por aquí y tenemos que ir pegándole a todo lo que se mueve, ¿vale? O sea, si os fijáis simplemente vamos aquí aguantando, ya estamos en el centro, yo no me muevo del centro, simplemente voy dándole con las teclas hacia donde quiero que me ataque, ¿no? Mira, ahí, vamos, vale, me coge una cesta, le lanzo la cesta, se la pongo ahí de sombrerete, ahí, mierda, ahí me han enganchado, vale, arriba a la izquierda podéis ver mi vida, la de antes se me ha dado bastante mejor de lo que se me está dando esta, no sé por qué, vale, me quedan ya solamente 4 de vida, ahí vamos, ahí, eso es, vamos chicos. Que vais a pillar todos, ahí está, es como el puto, ahí, ahí, vamos, viene a por mí y le meto, y, ahí, 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 se me ha enganchado ahí, vale, 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 va disfrazado como de reno el lobo ese, vale, vamos a ver, ahí vamos, ahí vamos, venga, 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 vamos, vamos, se vais a pillar. Venga, que te pillo, te enganché, vamos, ahí estamos, ay, joder, que mal activo esos, oh, Dios, vale, 18, vamos a ello, se me ha dado fatal esta, eh, o sea, yo digo que la que he echado de prueba se me ha dado bastante mejor, pero bueno, como suele pasar, cuando uno juega concentrado, pues siempre juega mejor, vale, eso no puedo pillarlo, no, ahora, ahí estamos, y te la devuelvo, ahí, clava en el ojo, y te la devuelvo, vale, perfecto, vamos, le da tiempo, uff, vale, le da al compañero, y te la clavo la otra, vamos, vale, le he lanzado hacia donde no venía nadie, ahí estamos, un poquito, un poquito, ay, ay, que pena, no he podido pillar eso, vale, vamos, moto se irre, y se la lanzamos allí, vale, genial, vamos, perfecto, a tomar por saco, vamos, ay, joder, de esa me la han lanzado, no la he visto venir, venga, fuera, vamos, 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 ahí estamos, sí señor, yo se atrapó con el sombrero, wow, una me la han lanzado, vamos, ahí, este es el puto acerdo de Churnorris, vamos, ahí, vamos, ahí, vamos, ahí, Chuck, para que luego después digan que el bacon no es bueno, vale, los esos caen, wow, 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 que me enganza, venga, 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 molaría que tuviera como combo, no hay plan super épico, creo que acabo de superar mi récord, no estoy muy seguro, vale, 38, vale, sí, efectivamente, rico, 38, vamos a echar una más, a ver que tal vamos, wow, venga, pillan, pillan, venga, vente, 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 chico, a esta se la ponemos de sombrero, wow, ahí me la he jugado, eh, es más fácil agacharte que no haces lo que he hecho, vale, al final me han dado un golpecito, igualmente, he podido haber intentado golpear desde abajo, ahí, genial, vamos, vamos, ahí, perfecto, y a este lo metemos, por si acaso, perfecto, 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 ahí, eso me ha dado, me cago en su puta gracia, venga, vamos, pero que me he volado la musiquilla, vale, inútil, inútil, perdió ahí dos puntos tontos, vale, otro que afuera, vale, ahí me he lanzado antes de tiempo, me queda un puntito de vida nada más, y aquí no hay recharging de vida, vale, ahí me he agachado bien, ya no nos la podemos jugar, vamos, míralo ahí, como se estira, que parece Van Damme, vale, no, bueno, 41, no está mal, no está mal, no está mal, última, tengo que llegar para lo menos a los 50 puntos, vamos, para lo menos a los 50, no, no me pueden quitar esos puntos fáciles ahora que al principio, tragata, venga, de sombrero, no, ay, madre mía, que inutilidad, si lo veis que aparecen así, no le deis, venga, muérete, anda, vale, ahí caen todos, vamos, 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 motorístique, vale, genial, otro, me quedo esto, te la clavo, vamos, vamos, venga, acércate, acércate, le lanzo la cabeza, vamos, ahí lo tenemos, sierra, sierra, venga, vení, vení, que tengo para todos, ay, mierda, ese me ha dado, coño, vale, me queda todavía la mitad de la vida, vamos, por aquí viene un, ah, tío, por qué te lanzas hacia arriba ahí, no era lo que yo quería, vale, se la devuelvo, ese lo engancho, vale, vamos bastante bien ahora, no, me queda un puñetero punto de vida nada más, madre mía, puto reno, 40, bueno, pues, se me ha dado mejor la otra, nada, pues, ya sabéis, si os ha gustado el juego, recomiendo que lo descarguéis, está, está en Steam, o sea que, bueno, pues estos son un poco los random, estos que hago de vez en cuando, que me gusta, de vez en cuando también, poder jugar alguna partida, miren como se queda ahí, el guarro, panza arriba, tiri, nada, ya sabéis, si os ha gustado el juego, dadle a me gusta, dejad vuestros comentarios, dejen a vuestros amigos, o vuestros padres, y nos vemos a la próxima, y nos vemos a la próxima.